Muy buenos días, bienvenidas todas ustedes y todos ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, medios de comunicación a esta décima cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Planificación Legislativa que se lleva a cabo en el Salón Prisciliano Sánchez de este honorable Congreso. Para de inicio comento que ya está circulando la lista de asistencia, por lo que a continuación solicito al diputado secretario de cuenta de la asistencia de los integrantes a efecto de comprobar el córum legal, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Como lo indica el diputado presidente, a continuación damos inicio con el primer punto del orden del día, dando cuenta de la asistencia de las compañeras diputadas y diputados. Voy a nombrar lista para solicitar el registro de su asistencia. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Presente. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Presente. Diputado Arturo Lemus Herrera. Diputado Jorge Eduardo González Arana. Presente. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. Y el del uso de la voz, por lo que doy cuenta, diputado, presidente de cinco integrantes de esta comisión. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Por qué anda? Esta presidencia también somete a consideración… ¿Tenemos por? ¿Sí? Sí, ahí por. Esta presidencia somete a la consideración de esta comisión la justificación de inasistencia de la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, quien ha entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. En votación económica se pregunta si se aprueba la justificación propuesta. Aprobado. Por lo tanto, se declara la existencia de cobro legal para sesionar, siendo las 10 horas con 48 minutos del 3 de septiembre de 2019, quedando formalmente instalada de esta manera la sesión y destacando, por lo tanto, que las resoluciones que se tomen serán válidas y de observancia obligatoria. Pasando al segundo punto previsto para esta sesión, es aprobación del orden del día, la cual les fue entregada a cada uno de ustedes previamente. Instruido nuevamente al secretario de lectura de la misma. Como lo indica el diputado presidente, a continuación doy lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Punto primero, lista de asistencia y en su caso declaración del cobro legal. Punto segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto tercero, discusión y en su caso aprobación del acuerdo interno marcado con el numeral 3.1. Punto cuarto, clausura. Es cuanto. Gracias, diputado secretario. A continuación, se preguntan a los integrantes de esta comisión si el orden del día propuesto es de aprobarse y de ser así, sírvanse manifestarlo de manera económica levantando su mano. Aprobado. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, dado que el contenido del acuerdo interno marcado con el numeral 3.1 ha sido entregado previamente y obra en los archivos de esta comisión, mismo que se encuentra a su entera de imposición, se pone a su consideración omitir su lectura, por lo que se pide a los integrantes que de manera económica manifiesten si es de aprobarse. Muchas gracias. Aprobado. La defensa de la lectura. En este momento, se pregunta a los integrantes si tienen a bien realizar alguna observación del acuerdo interno, si sirvan a expresarlo en este momento procesal. Se concede el uso de la voz. Si quieren manifestarlo. ¿Quieres que…? Bueno, para dar cumplimiento a lo que vamos a discutir y aprobar en su caso el día de hoy, haríamos la especificación de cómo quedaría distribuido el recurso para las solicitudes de beca o apoyo para capacitación en nivel de posgrado, de acuerdo a lo que está establecido en el propio programa, estaríamos apoyando con hasta un 75% del costo de los estudios al personal de base o supernumerario que así lo hayan solicitado, existiendo la suficiencia presupuestal correspondiente. Entonces, en esos términos quedaría el desahogo del acuerdo. Si ustedes tienen alguna observación o opinión, pues es momento de hacerlo. Bien, diputado Quirino, diputada Rosy, diputado Jorge, diputado Enrique, ya menciono también que el diputado Arturo Alejo Herrera… Buenos días a todos, perdón, ya… Buenos días. Hoy entré muy discreto. Sí, muy bien. Sí, vimos, sí lo notamos. ¿Tiene alguna observación, diputado, del acuerdo 3.1, único acuerdo que se va? Una disculpa, diputado. Sí. Entonces, ya damos cuenta de la asistencia del diputado Arturo Alejo, para que quede anotado también. Muy bien. Adelante, ¿no? Entonces, seguimos con… Quedando claro, en este caso, instruyo de nueva cuenta al diputado secretario haga el favor de levantar la votación para la aprobación del acuerdo interno marcado con el numeral 3.1. Como lo indica el diputado presidente, procedo a levantar la votación del acuerdo interno marcado con el numeral 3.1, por lo que solicito a mis compañeras y compañeros integrantes de esta comisión manifestar el sentido de su voto. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. A favor. Diputado Arturo Lemus Herrera. A favor. Diputado Jorge Eduardo González Arana. A favor. Y el del uso de la voz, diputado Daniel Robles de León. Por lo que doy cuenta, presidente, de seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. Con seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba el acuerdo interno marcado con el numeral 3.1. Agotados los puntos anteriores y no habiendo más asuntos que tratar, se clausura la decimacuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, siendo las 10 horas con 53 minutos del 3 de septiembre del 2019, agradeciendo a todos ustedes su generosa asistencia. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.